Hola, bienvenidos al mundo del vino. Mi nombre es Juan Jesús Valdelana, represento una bodega centenaria de la denominación de origen calificada Rioja. Vamos a catar un vino, se llama Valdelana Selección, es un crianza, vino con 3 años, de los cuales año y medio, 18 meses, ha pasado dentro de barricas americanas y francesas, y otros 18 meses dentro de una botella. Sus colores son rojo, cereza, picota, definen ya su edad. El nariz es una delicia, es una explosión de aromas lácteos, aromas dulces, taninos muy amables. Puka es un vino super equilibrado, está todo en su sitio, con una perfecta armonía. Una melodía perfectamente conjurada. Largo, persistente, vainillas, canelas, tostados. Vino que puede maridar con cualquier tipo de pescado, especialmente con las carnes, carnes asadas, y que recomendamos consumirlo entre los 13, 14, 15 grados de temperatura. Una delicia y un placer disfrutarlo.